Ante el regreso a clase, ¿sabe usted cuáles son las infecciones más comunes en el aula y cómo prevenirlas? Un pediatra responde estas inquietudes. Acabo de presenciar un pico muy alto, sostenido desde abril del año pasado, que vino a bajar en diciembre con este verano que tuvimos. Afectó mucho el estado general de nuestros pacientes. Muchas recaídas, muchas infecciones, nuevos casos de virus, principalmente por una condición especial. Los niños que habían estado en aislamiento en pandemia y que salieron y se enfrentaron a los virus usuales, encontraron un terreno muy favorable a estos virus para propagarse, además de un invierno prolongado. El invierno, el frío, afecta mucho la posibilidad de respuesta respiratoria, de la defensa respiratoria de nuestros niños y eso facilita infecciones. Esto hace que ellos tengan una mayor exposición a las enfermedades al entrar nuevamente a jardín o a colegio. Es algo inevitable. ¿Cómo se puede prevenir? Primero, mejorando condiciones de alimentación. Muy, muy importante. Sin alimentos procesados, sin azúcares, sin productos que contengan niveles altos de colorantes o azúcares. Ejercicio, tiempo con ellos. Papás, permanezcan con ellos, compartan tiempo con ellos, denle tiempo de calidad a sus hijos. La inmunidad no es solo física, es también emocional. En cuanto a tratamientos, para estos muchachos, estos chiquitines que están expuestos a los cuadros virales, a los cuadros bacterianos, existen tratamientos de medicina convencional, más que todo para aliviar síntomas que no tienen desafortunadamente la capacidad de prevenir. Y están los tratamientos que se pueden ofrecer en medicina alternativa, que sí tienen una actividad sobre el sistema inmunológico, fortaleciéndolo y ayudando a que ellos recuperen su capacidad de defensa y puedan tener una mejor respuesta a estos procesos virales. Es importante que la enfermedad se supere y no que se controlen los síntomas. Esa es una gran diferencia en el pronóstico y en la respuesta de nuestros hijos. En cuanto al uso de tapabocas, si ellos logran mantenerlo en colegio, sería muy bueno. Sigue siendo una medida muy importante de protección, pero más que eso es que los niños enfermos se queden en casa, que no vayan al colegio, con eso no se siguen propagando las enfermedades. Van a tener inevitablemente que enfrentarse a estas, pero puede ser mucho más controlable y mucho más manejable. Gracias.